¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mátale! 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 Grítame frente a la vela, que me pesa la cumbia en Marbella Grítame frente a la vela, que va del mar bajo las estrellas Grítame frente a la vela, que la cumbia en Marbella El mapalé, vive candela, baila tambor que hace oí movimiento El mapalé, vive candela, que baila el sol, el amar y el viento Tres de la vela, que la cumbia en Marbella Tres de la vela, que la cumbia en Marbella Tres de la vela Sigo, sigo, sigo Prende la vela C arquitectónico ¡Viva candela! ¡Viva usted, señor! Este es el cumbión de los médicos De ritmo caliente y tropical Este es el cumbión de los médicos De ritmo caliente y tropical Escúchamos la rica caliente Dando vida alegre y sin igual Escúchamos la rica caliente Dando vida alegre y sin igual Y que viva la psicología Y que viva la urología Y que viva la pedagogía Y que viva la ginecología Y que viva la ginecología Y que viva la radio ¡Eh, eh, eh! En ferias y fiendas de mi país Del interior al litoral En ferias y fiendas de mi país Del interior al litoral Gozando a todos los gales Con su alegre estudio medicinal Gozando a todos los gales Con su alegre estudio medicinal Y que viva la psicología Y que viva la urología Y que viva la urología Y que viva la ginecología Y que viva la urología Y que viva la radio ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Con su alegre estudio Bailando A los árboles A morir Bailando 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 Y la música nuestra, la real, la auténtica melodía colombiana, creada por un gran maestro de siempre, el magnífico conductor e intérprete, Lucho Bermúdez. Maestro, bienvenido. Bueno, mucho gusto. Me da mucho placer estar contigo aquí y pensar que tú estás en estas cosas importantes de la música colombiana es para mí muy satisfactorio, porque necesitamos que se divulgue más nuestra música, que tenga más acogida dentro del público, pero es la divulgación que se haga de ella. Maestro, haga usted una apreciación sobre la música que se compone hoy en Colombia, incluyendo estos ritmos tropicales, a la música que estamos escuchando con su orquesta. Bueno, sí hay una diferencia enorme. Naturalmente que esto va evolucionando, porque la gente quiere oír otras cosas nuevas, otros ritmos, otras modalidades, y tenemos que respetar eso. Ahora, lo importante es que nosotros, como colombianos, mantengamos nuestra música en primer lugar, en lo más alto posible, que las promociones se hagan también alrededor de nuestra música colombiana. Pero lo que se está haciendo, ¿hay algo que falla? ¿Hay melodía? ¿Hay ritmo? ¿Hay verso? ¿O hay algo que realmente le falta a la música de hoy? Bueno, a la música colombiana le falta un poco de una línea melódica, y le falta también un poco de armonía, un poco de cosas, el ritmo no, porque el ritmo lo tenemos, y al contrario, nos copia mucho del extranjero nuestra música. Yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado para buscar una línea melódica que diga algo y que vaya como un mensaje a todas las partes donde se escuche esa música. Y lo dice el maestro, que nos ha enseñado a bailar y a cantar sus composiciones. Y ustedes, a escuchar la gran orquesta de Lucho Bermúdez. ¡Gracias! 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 ¡Golet! 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 Y desde espectacular es para el mundo. ¡Golet! 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 ¡Ay mamá no quiere que yo cole! ¡Ay mamá no quiere que yo cole! ¡Ay mamá no quiere que yo cole! ¡Ay mamá!